Igual, vecina del barrio 20 de Mayo, una problemática sobre la limpieza de canales y una reforma que había en el trazado 1. ¿Es así, Valeria? Buenos días. Sí, así es. La intención era una petición del 3 Arroyo que pedía que se corriera el canal para ellos tener más vereda, digamos, más espacio adelante. Esto provoca que se inunde el canal que sube el agua, que se inunde todo y que afectaría también al barrio 20 de Mayo, que es donde estamos nosotros. Estamos concretamente ubicados en la intersección de Patagonia y calle 25 de Mayo. Sí, así es. ¿Dónde es el límite entre el barrio semi-industrial y el 20 de Mayo? Este lugar de correr, si ustedes entienden así, el canal, como pedía la gente del 3 Arroyos, los inundaría a ustedes. Claro, el año pasado nosotros, en el 20 de Mayo, somos hace más o menos 3 años y siempre teníamos, por ejemplo, de inundación. O sea, si ese canal crece, se inunda el 20 de Mayo, digamos. Además de que le están corriendo el agua hacia los vecinos del 20 de Mayo, o sea, el canal pasaría por atrás. ¿Cuál es la solución entonces que tienen ahora? Y la idea es, lo que pedimos nosotros es que se limpie el canal y que se deje como está, porque no sé si es necesario. Cruza la calle 25 de Mayo hacia el fondo y quedaría bien. Las modificaciones tenían que ver solamente para tener más veredas, además, ese era el pedido. Eso es lo que nos enteramos nosotros, de que ellos querían tener más veredas. Y además para solicitar los servicios. Ellos están hace menos de un año y nosotros, los del 20 de Mayo, estamos mucho más, no tenemos ningún tipo de servicio. ¿Quiénes son ellos? Los del 3 Arroyos. Básicamente entonces sería una cuestión de prioridad entre un barrio y otro, y ustedes aducen a que tienen antigüedad en este sentido. Y lo más lógico sería que nosotros tuviéramos antes las cosas, pero no sé, como esto se maneja por política, me parece. ¿Este es el Arroyo Claro? Yo tenía entendido que es el Arroyo Negro, no sé si es. Es un alivio del Arroyo Negro. Sí, es el que viene del barrio Esperanza. Es uno de los arroyos que circunda una plantación de lúpulo que existe entre la Esperanza y el semiindustrial. Sí, así es, sí. Sí, que va a lo largo de la 25 de Mayo, va a lo largo, desde el SEM 10 hasta acá. Claro. ¿Usted entiende que con la limpieza que están realizando ahora las máquinas en este sector, bastaría para que no se inunde, no solo el 20 de Mayo, sino que tampoco el 3 Arroyos? Claro, sí, sí, así es. Ellos tuvieron problemas, inundación no se debía justamente a esto que ustedes están pidiendo. Recordamos que en la última lluvia importante estuvo todo inundado el barrio. Este año no fue tanto, yo estoy viviendo en una casa prestada que es de la Chacra de Martínez, que estoy construyendo en el 20 de Mayo, y nosotros en años anteriores, nosotros estábamos más o menos 16 años, estábamos ahí en esa casa, y tuvimos grandes problemas de inundación. Y nunca se nos dio una mano como para, o sea, canalizar o solucionarnos el tema. Nosotros cruzamos con un poste grande y tuvimos grandes problemas. A mí me entró agua en la casa en una época. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Gracias.